¿Qué tal alumnos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de ProfesorR, yo bien perfecto, ¿tú cómo estás? Yo perfectísimo. Bienvenidos al canal de los sorteos semanales, junto a Miss Brawler, la dueña de estos auriculares que tengo por aquí. Primer comentario fijado, instrucciones para que puedas participar, puedes hacerlo ya de ya y estarías participando. Bien, antes de empezar el vídeo, te tengo que pedir, te tengo que pedir, quieto, quieta, algo muy importante, pero muy, muy, muy importante, dale un like así de grande. Y déjame un comentario, no olvides suscribirte, activar la campanilla, vamos con un nuevo vídeo de Brawl Stars en donde traigo al canal a uno de esos Brawlers que a veces son odiados, que otras veces son queridos, pero no por nada en concreto, sino porque en función de lo que Supercell decide bufearles o nefearles, a veces es un auténtico desastre, caca de la vaca o es un semi-dios. Y estamos hablando de Poco, en concreto vamos a jugar con la nueva skin de Poco Forágido, de Poco Desperado y vamos a ver cómo nos lo hacemos. Hoy en día, uno de los top meta de los Brawlers más solventes es como apoyo en juegos 3 contra 3 y en concreto vamos a probar sus habilidades sanatorias, parecen así sanatorias, como venidas de otro planeta, para poder curar a mi gente, a mis amigos, dentro de Atrapajemas. Vámonos directamente para allá a la partida, a ver qué tal se nos da. Vamos para adentro con este Poco Forágido, con ese gadget sanatorio, esa habilidad estelar que todo lo cura a tratar de dar todo lo mejor de nosotros a nuestros aliados. Mi Star Power, la seleccionada, disparo a mis aliados y les juro 700 de vida un auténtico escándalo. Una locura, una garantía de supervivencia dentro de los juegos 3 contra 3, en donde es importantísimo que nuestro equipo, que los 3 que somos de la partida, hagamos un engranaje perfecto, un juego imbricado en donde el resultado sea la suma resultante, valga la redundancia, de las fuerzas de todos, en una misma dirección y sentido, que no es otra que la del Atrapilante Victoria, me acaban de inhibir durante un poquito de tiempo, pero la Otis, Otis, que me has inhibido. No me inhibas, Otis. Pero ya está, estamos bien, estamos bien, estamos bien, disparo aquí a mi Sandy, ¿vale?, para que se cure, porque está en el centro y le van a dar golpes. Entonces, y así garantizo que no pierda vida, estoy curando ahora a mi Pan, vamos a curar a mi gente. Estoy cogiendo gemas por rebote, ¿vale?, pero mi rol aquí no es tanto carrear gemas, sino más bien curar a mis compañeros que se arriesgan a ir al centro del panel de la partida. Ahí estoy curando, mira, no me da tiempo a Pan, ¿vale?, no voy a llegar, posiblemente la mate, la he matado, pero es que no puedo estar en todos los sitios, no pasa nada, ¿eh?, vamos a hacerlo. Ahora curo un poquito a Sandy, ¿vale?, al Sandy, ese Sandy Panbole con la ulti cargada, además, bastante bien, sigo curándoles porque van a meterse los dos en la batalla, me han inhibido a Pan, no puedo atacar, la curo con unos disparos básicos, es muy sencillo, le estoy dando cariño, amor, ellos ven, ves que tienen un poco, y es que ahora mismo creo que poco, es de los brawlers más jugados en juegos 3 contra 3. Vale, estamos ya en la cuenta atrás, no es fácil, estamos muy equilibrados, pero creo que lo tenemos bastante bien, se va a morir nuestro compi, pero de momento tenemos el peso nosotros dos, tanto Sandy como un servidor, poco por agido, para poder llevaros la partida. ¡Ojo, cuidado! ¡Uno, hecho! Partida, para profesor R y sus aliados, no hemos dejado ninguna gema para el rival, somos unos atrapajemas profesionales y así se lo hemos contado. Lo dicho, poco, es un gran brawler, aunque no te guste mucho, si eres de aquellos que prefieres siempre ir al ataque, yo te entiendo perfectamente porque profesor R es como tú, yo también soy de los que prefiere un San, un brawler de bumba, de ir al ataque, pero ojo, no desprestigiemos, no tiremos por tierra estos brawlers de apoyo tan necesarios en partidas 3 contra 3, en donde la suma de todos marca la diferencia. Un fuerte abrazo, espero que te haya gustado esta partida de profesor R este vídeo, dejes de verdad el like, ahora sí, el comentario, la suscripción, lo recomiendes a todos tus amigos y a todas tus amigas, y a tus papás y a tus mamás, diciendo que hay un profe de la universidad que hace vídeos de Brawl Stars, y lo dicho, síguenos a Miss Brawler y a mí por Instagram, TikTok, Twitter, nos vemos en la próxima. ¡Besos! ¡Besos!